...y comienza su expresión sexual. La expresión sexual empieza dada por la sociocultura, porque es la madre quien identifica a su bebé con el color rosado para la hembra y el color azul para el varón. Y eso viene como una carga de imperativos socioculturales, de conductas esperadas para el varón y para la hembra, y se va produciendo y expresando en lo que llamo bien el proceso del desarrollo sexual funcional. Aquí tenemos que esta hembra, que es la que nos ocupa, y vamos a seguirla, el desarrollo, hablando específicamente de la hembra, llega a los 5 o 6 años de edad en el periodo indiferenciado del desarrollo sexual funcional. Entonces tiene una curiosidad por sus mentales, y hay unas conductas de autoexploración y de mirarse. Pero ¿qué pasa? Entra la madre, la sociocultura, y que dice, eso no se toca, eso no se hace, o que te tocas allí, en el varón es un poco más aceptado. Pero entonces se cree que estas conductas son de masturbación, que son sucias, simplemente es una conducta fisiológica natural de este periodo indiferenciado del desarrollo sexual funcional. En ese periodo indiferenciado también entran los juegos, entonces a la hembra empieza a jugar a cuidar en los roles de madre, de esposa, empieza a jugar a la cocinita, empieza a jugar a la mamá, mientras el varón es deporte y otro tipo de juegos, y ahí se va construyendo el hielo, que es el sexo social. Entonces luego esta hembra, llega a la adolescencia, tiene su menacia, se desarrolla y viene el flujo hormonal, que activa su deseo sexual. Entonces esta hembra quiere experimentar, bajo distintas situaciones, estímulos sexuales, diversas, pero ¿qué pasa? El imperativo sociocultural nos dice que debemos cuidar la virginidad, y entonces hay esas disonancias cognitivas. Entonces la hembra, muchas experimentan, otras no experimentan, hay el embarazo adolescente, también en esta etapa de desarrollo sexual funcional, que sabemos que en Venezuela somos el país con mayores embarazos adolescentes de la región, y van a ser un problema también de salud pública. Pero aquí también entonces militan esas fuerzas socioculturales, y la hembra es llevada a buscar una pareja estable, heterosexual, de su misma edad, y entonces también lucha con ese cambio de la adolescencia, su imagen, su opinión, su otro concepto, los cánones de belleza, lo que impone la sociedad, y todas esas fuerzas socioculturales están allí. Luego, esta hembra llega como a los 22 años, llega a este periodo diferenciado de desarrollo sexual funcional, aquí es donde se produce la conformación de la pareja, más o menos a esta edad, y esta hembra también va luchando con ese tema del autoconcepto, de lo que le dice la gente, de lo que está viendo, el país de las mujeres bellas, y qué es la belleza, y cómo esto me afecta a mi neuroestima, y esta hembra emitirá conductas, que por lo general son esas conductas socialmente esperadas, socialmente aprobadas, para ellas, en este marco de su desarrollo sexual funcional, y aquí tenemos la función de reproducción, que ya cuando alcanza su pareja estable, que debería de ser aquí, no aquí en el barro de sí. ¿Sabes qué pasa? Este diango describe ese proceso de desarrollo sexual funcional, pero ¿cómo será la autoestima de esta hembra? Esta hembra, Carl Rogers, el psicólogo Carl Rogers de 1959 decía, que el autoconcepto se crea en la infancia, la autoestima se crea en la infancia, y esa autoestima es solamente extrapolar, lo que piensan nuestros padres de nosotros, a lo que voy a pensar yo de mí. Entonces, si el padre o la madre, tienen un estilo de crianza, donde no valoran, como no valoran, no refuerzan a la niña, estamos hablando de la hembra, entonces ella va a tener esa carencia en su autoestima, y va a tener problemas, en ese desarrollo sexual funcional, vinculados con la autoestima. Ahora, este otro teórico, este psicólogo que habló del tema de la autoestima, y también del tema de la sexualidad, es más yo, la famosa pirámide de las necesidades de más, los buenos menos 40, incluye el tema de sexualidad, en las necesidades fisiológicas que están en la base de la pirámide, el sexo como una función básica, como una necesidad básica. Sin embargo, también, el tercer escalón, que es la necesidad afectiva, pone la intimidad sexual, que esto vamos a ver más adelante, es muy importante para la hembra, un relacionamiento sexual desde la afectividad. Mientras que la autoestima, más lo que lo pone en el cuarto escalón de la pirámide, donde están las necesidades de reconocimiento, y él habla del reconocimiento y del autorreconocimiento, que tiene que ver con la autoestima. Entonces, todas estas relaciones o influencias de la sociedad están presentes en ese deseo sexual de la hembra, que se va construyendo a lo largo de su proceso de desarrollo. Entonces, si seguimos caracterizando el problema ahora en eso, ¿cuáles son esas investigaciones que hablaron por primera vez de la sexualidad de la hembra? Tenemos a Alfred Kinsic, pionero en la sexología, este biólogo de la Universidad Indiana, que hizo la investigación del comportamiento sexual de la hembra humana en 1953. Este libro se basó en más de 5.000 encuestas, entrevistas, y tuvo hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, que el 60% de las hembras practicaban el ejercicio de la función sexual, y esto en esta época, vamos a hablar de 1953, era bastante tabú, y también que aproximadamente el 28% de las hembras importadas había tenido alguna experiencia de orgasmo homosexual. Eso también era bastante tabú para la hembra. Y también que incidimos que el pérez tiene escasos peritos eróticos, en que el centro de la respuesta sexual de la hembra está en el crítico. Entonces, esto también fue bastante revolucionario. Luego tenemos en el 66 a Master y Johnson, que fueron los padres de la terapia sexual y los que primera vez hicieron un estudio científico de la respuesta sexual humana, cada vez más de 10.000 orgasmos, prostitutas que fueron voluntarias, y luego mujeres que también no eran prostitutas, pero eran voluntarias de su experimento. Él era ginecólogo, ella era trabajadora social, y en la respuesta sexual humana, ellos dan cuenta de que la hembra no limita su potencial sexual, ni durante la menstruación, o sea, su respuesta sexual se mantiene en la menstruación, se mantiene en el embarazo y se mantiene en la menopausia. Entonces, esto también fue bastante revolucionario para la época. Y también Master y Johnson dicen que no hay dos orgasmos, como creía Freud, el tritoriano y maduro, el vaginal maduro. Entonces, ellos hablan de un solo orgasmo femenino. Luego tenemos aquí una investigadora alemana, de origen alemán, norteamericana, que se llama Shere Ite, que en 1976 hizo el reporte Ite de la sexualidad femenina. Ella bajó una metodología de etnografía y bastante cualitativa, más que cuantitativa, hizo bastantes entrevistas, y muchas entrevistas, a muchas hembras jóvenes y maduras, y se dio cuenta que el problema de la sexualidad de la mujer no es un problema fisiológico, sino es un problema que no se toma en cuenta las características psicológicas, psicoemocionales propias de la hembra. Y que siempre se ha tratado de comparar la respuesta sexual de la hembra con la respuesta sexual del varón. Entonces, por eso, surgieron en estos momentos, en estas épocas, esas dudas de si las mujeres eran anorgánicas, si eran frígidas, o que se comparaban la respuesta sexual. Entonces, esto nos lleva, estas tres investigaciones nos llevan, a indagar más en aquellos trabajos que vinculan deseos sexuales de tu destino. Vamos a ver más adelante los antecedentes, algunos más recientes, pero estos que no son más recientes tienen hallazgos importantes. Por ejemplo, que al lado de las melas y rodillas de 2004, dicen que a mayor distorsión de la imagen corporal, hay menos satisfacción en la primera relación cointal y menos actividad sexual sucesiva. Esto fue un trabajo que se hizo con mujeres que tenían desórdenes alimentares. O sea, unas que tenían desórdenes alimentares y otras que no. Entonces, si hay una distorsión de la imagen corporal, que sabemos que eso es una autovaloración, y eso es parte de las dimensiones, de la autoestima, hay menos satisfacción en la primera relación sexual. Entonces, hay una vinculación de la sexualidad de la hembra con la autoestima. Entonces, tenemos así dimestos en el año 2007, a mayor autovaloración de la imagen corporal, mejor respuesta subjetiva de excitación sexual. Ellos hicieron un trabajo con mujeres con disfunciones sexuales y vieron que muchas se excitaban, pero no se sentían psicológicamente excitadas, aun cuando tenían una respuesta sexual operativa. Entonces, las que tenían mayor autovaloración de la imagen eran las que subjetivamente, cognitivamente, asociaban en su mente, estaban excitadas. Entonces, aquí también hay una relación entre la imagen corporal y la sexualidad. Y luego, por último, en esta parte, tenemos Sánchez, Corre, Blum y Carreno, en 2009, hembras con deseos sexuales y coactivos presentados bajo autoestima en un 75% de la imagen corporal. Entonces, toda esta caracterización nos lleva a acercarnos a la población y a la muestra del Centro de Especialidad de Breitas de los Palos Grandes a través de una encuesta en PICTA, que fue un cuestionario autoadministrado, donde, a través de la preocupación de estas mujeres, dependiendo de su aspecto físico, que las inhibía, tener conductas sexuales, esto lo ya nos verbalizaban en sus conversaciones informales, se hizo este cuestionario para ver qué pensaban. Entonces, la población, vamos a ver más adelante, de las 40 hembras entre 20 y 40 años, 26 de las cuales, que corresponde a un 65%, también en una relación que parecía estaba. Entonces, a esta trabajadora se le preguntó, ¿cómo cree usted? ¿Qué tiene su autoestima? Entonces, alta, media de un 55%, media de un 35% y baja de un 10%. ¿Cree usted que su autoestima le afecta su deseo sexual? ¿77.5% dijo que sí y no? Dijo 22.5%. Y esta pregunta, que dice, ¿sentirte incómoda con tu cuerpo que ha inhibido de tener relaciones sexuales? Me dice, sí, el 37.5%, me dice, no, el 65.5%. Y aquí vemos cómo la conducta no va muy en correspondencia con esto, porque si 55% cree que tiene la autoestima alta, aquí me dicen que no se ha inhibido de tener una relación sexual cuando sientan autoestima mala. Entonces, hablamos de que la conducta no va mucho en consonancia. Luego vamos a ver los resultados del mundo. Entonces, de ese empírico salieron estas interrogantes para la investigación. Entonces, tenemos cuáles, estas hembras, estas 26 hembras que están en una relación de pareja estable, cómo son sus características sociodemográficas, cómo es su autoestima, cómo es la expresión de su deseo sexual y cómo es la relación entre autoestima y deseo sexual. De eso derivan los objetivos. El objetivo general es determinar cómo la autoestima se relaciona con la expresión del deseo sexual por relación a los datos variados. El objetivo específico número uno es registrar los datos sociodemográficos. ¿Por qué? Porque conociendo cómo es esta muestra de hembras y evitamos el sesgo de que se vaya a generalizar algún resultado a otra población más grande. Tenemos que decir que fueron los resultados para estas hembras que tienen estas características sociodemográficas. Objetivo específico 2 describir la autoestima, objetivo específico 3 describir la expresión del deseo sexual y objetivo específico número 4 analizar la relación entre autoestima y deseo sexual. Entonces, aquí están las notificaciones de este trabajo. El trastorno del deseo sexual y coactivo es la disfunción sexual más frecuente de la mujer. Esto lo dice Cabello Santanaría y Palazzo en el año 2002. Pero hay mucha literatura que hace referencia a esto. Y sabemos que el deseo por lo misterioso que es, porque es misterioso porque tiene un componente neuroquímico, neurobiológico, fisiológico, pero también tiene un componente cognitivo, tiene un componente sociocultural. No es como tratar una disfunción eléctrica, no es como tratar una eyaculación de cosas, que son cosas más directas o con una misma anorgania, sino que es algo más complejo. Este trastorno de deseo sexual y coactivo llevaba a la industria farmacéutica a desarrollar medicamentos para tratar de corrileta. O sea, hay medicamentos basados en testosterona, por ejemplo, que han tenido resultados mixtos, no muy concluyentes en las mujeres que lo han tomado, que sobre todo se le mandan a mujeres menos fáusicas porque tienen bajo deseo y entonces creen que con la hormona masculina va a subir el deseo pero no han tenido buenos resultados. Y luego tenemos este, que es la fibanserina, que es la famosa enviagra rosada, que después de tres ensayos clínicos la FDA la prueba apenas hace dos años y que no la pueden tomar. Mujeres con obesidad, mujeres con sobrepeso, mujeres con trombosis venosa profunda, mujeres con fumadoras, mujeres hipertensas, entonces ¿qué mujeres pueden tomar eso? O sea, las mujeres sanas y las mujeres sanas pueden con sus deseos, o sea, pueden con instructores externos del deseo y manejando su autoestima lograr mejorar su deseo. Entonces, eso sería un gran aporte para la orientación en sexología porque nos va a permitir a nosotros los orientadores desarrollar programas terapéuticos basados en autoestima para mejorar la vida sexual de estas mujeres no solamente de las diagnosticadas sino de las que se ve que tienen un periodo o una época o un momento específico bajo deseo sexual. Entonces, esto con respecto a piando tenemos, bueno, que ya habíamos dicho el deseo sexual en la actualidad que se imputa en el proceso de la función sexual lo ha permitido al mantenimiento desactivo de mujeres que tienen factores biológicos y cognitivos reafirmar la autoestima es incandena del deseo sexual en la hembra esto lo dicen Castanio Palacios y el deseo sexual en la hembra es de dos maneras es espontáneo y es receptivo el DCM5 incluye la categoría receptivo está receptiva para la actividad sexual no solamente inicial esto viene de una de las bases teóricas más importantes de este trabajo que lo vamos a discutir más adelante que es el ciclo de respuesta sexual femenina del comercio entonces bueno adelante esa es la justificación del trabajo o sea aquí tenemos los antecedentes más o menos el tema de los antecedentes conseguir antecedentes que vincularan las dos variables fue todo un pago prácticamente porque es muy difícil fue muy difícil para mí conseguir investigaciones nuevas recientes que vincularan las dos o que tuvieran una de las dos variables que se pudieran relacionar y que generaran un aporte significativo a las empresas entonces aquí tenemos el casillo aquí en Venezuela en el estado de Zulia va a haber una neta y concreta deseos sexuales más altos mujeres y serotonizadas con menopausia biológica y ellos usaron el índice de discusión sexual femenina y la prueba del deseo sexual inhibido que son unos cuestionarios escandalizados que tienen a mi estudio y una de las categorías interesantes que me fijaron para ser ni un negro entonces es el aporte que dio luego tenemos Rafa, Curie y Néstor en el 2001 hicieron un aporte del científico donde explican que la autoestima corporal y las actitudes sexuales la exprovesión y la frecuencia sexual actúan como predictores de deseos sexuales mientras obvias entonces aquí sí le simulan a autoestima otras categorías de actitudes de exprovesión y frecuencia con relación a deseos este postre fue presentado en la conferencia anual de la sociedad para el estudio de la salud sexual de las mujeres en Arizona y luego tenemos este trabajo de Cruz Romero y Gil Bernal que en el 2013 descubrieron que la autoeficacia sexual seguridad y autoconfianza están relacionadas con el deseo sexual algo con una correlación positiva entre la transición física y la interacción sexual esto de seguridad y autoconfianza es autovaloración positiva que tiene que ver con autoestima y con esta dimensión que Bianco trabaja como autoestima afectiva o sexual ok luego tenemos este de Romero del Castillo Solano Rivera y Cruz de 2014 que dice que este fue hecho en números mexicanos la alta personalidad sexual conquistadora y la baja tendencia a la promiscuidad son predictores del deseo sexual en las mujeres mexicanas entonces bueno eso de personalidad sexual conquistadora pero de una mujer también con alta autoestima tenemos Contreras Valdés Hernández Fismán y Freire este fue un trabajo que se hizo de autoinviar situación corporal con adolescentes con preadolescentes con adolescentes y ellos descubrieron que las niñas con sobrepeso y obesidad presentaron mayor insatisfacción corporal y las niñas con mayor insatisfacción corporal mostraron menor autoestima y este por último pero no menos importante tenemos a Fausto Bertomeu y González Gómez Redondo perdón en 2017 quienes descubrieron que las hembras menopáusicas que dedican tiempo a cuidarse tuvieron un deseo sexual de 25.1% más alto mientras que aquellas que manifestaron ser independientes presentaron un deseo sexual 69.1% más alto entonces esto se realizó en 359 mayores de 45 años en Madrid España entonces bueno aquí también hablamos de que una mujer independiente y una mujer que se cuida tiene alta autoestima tiene mayor resenso sexual en las bases teóricas bueno tenemos que la base teórica más fuerte para la autoestima es Popper Smith Popper Smith en 1996 dice que la autoestima es la auto-evaluación individual que se expresa una actitud de aprobación o desaprobación se transmite a través de verbalizaciones en conducta se logra alrededor de la comunidad y se mantiene y solo se modifica a través de las experiencias otros autores Popper Smith habla de dimensiones de imagen corporal y cualidades personales otros autores como Mackey Fanny habla de física afectiva y boca o sea que la autoestima puede ser específica a un atributo en particular una persona puede tener alta autoestima en su imagen corporal y muy baja autoestima de sus atributos de su habilidad social por ejemplo y Popper Smith también dice que puede ser alta, media o baja con respecto al deseo sexual tenemos el trastorno del deseo sexual y coactivo por el DCM5 poco interés en la actividad sexual poco interés inicial o ser receptiva escaso o ningún pensamiento sexual tenemos por supuesto diantos de la teoría de la variante fisiológica de sexo tenemos que la frecuencia como una delicidad del deseo sexual y también los métodos de activación del deseo sexual que eso está en las dimensiones que vienen del deseo sexual desde investigación y tenemos esta base teórica del modelo circular de la respuesta sexual femenina desarrollado en 2005 por la sexóloga canadiense Rosemary Beison que dice que la hembra decide ser receptiva al estímulo sexual lo que se convierte en excitación subjetiva que refuerza la respuesta física y aumenta el deseo y ella también dice que la hembra se conecta en una actividad sexual principalmente para pagar la renglase conectarse con la pareja íntimamente y reyuntar su bienestar su atractivo su comunidad y sentirse apreciada y deseada entonces este es el ciclo que esto no es como el ciclo de la respuesta sexual de más peligroso que nosotros estamos acostumbrados a utilizar que es un ciclo básicamente fisiológico que la única diferencia entre el varón y la hembra es que el varón tiene un periodo refractario y la hembra puede seguir la estimulación y puede seguir viniendo orgasmo entonces aquí hablamos que este deseo sexual espontáneo empieza con las primeras etapas de la relación de pareja hay un andrey sexual un dry sexual un deseo pero cuando la mujer está en una relación de pareja estable tenemos que satisfacción emocional estímulos sexual excitación sexual deseo sexual todo se va autorreforzando y eso es lo que moviliza a que la mujer se involucre active la función sexual bueno con respecto a las bases legales si bien tenemos que deseo sexual y autoestima son varias subjetivas parte de la insulina de las personas también forman parte de los derechos sexuales que están consagrados en la legislación internacional de derechos humanos declaración internacional de derechos humanos impacto internacional por los derechos humanos y civiles de los cuales Venezuela es innataria entonces esto tiene rango constitucional según el artículo 23 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela entonces se consagran los derechos sexuales y reproductivos en el marco metodológico tenemos un enfoque cuarticitativo un tipo de metodológico no experimental de campo un diseño transicional transversal que nos cuentan en algún momento para hacer la investigación y un nivel destructivo correlacional la población tenemos que las trabajadoras del centro de especialidades médicas de los malos que son 40 años entre 20 y 40 años de edad la muestra no probabilística o dividida según Hernández Fernández y la lista de 2010 que es el libro de metabología que utilizamos son 26 jóvenes en relación de pareja estable y Moe de 2011 metodología dice que dentro de esta muestra no probabilística se pueda tomar participantes voluntarios entonces en este caso fueron 22 empresas que participaron en la investigación como voluntarios el instrumento con cuestionario anónimo un doministrado para administrar datos sociodemográficos que digo 8 preguntas cerradas variables autoestimas 8 escalas de Likert deseo sexual 8 escalas de Likert para medir actitudes más una pregunta cerrada sobre el tema de frecuencia sexual y esto hay 5 también 5 escalas de Likert para medir métodos de activación de deseo sexual esto realiza un total de 30 hitos la validez de confiabilidad se hizo una validación por 3 expertos más un alfa de croma que dio 0.46 un término que indica confiabilidad y estabilidad muy altas entonces aquí yo coloque los resultados generales del total de autoestima y del total de deseo para no extenderme mucho en la exposición entonces aquí tenemos autoestima muy alta fue la puntuación máxima de encuesta 40 puntos autoestima alta de 32 a 39 puntos autoestima media y baja entonces tenemos que entre autoestima alta y muy alta aquí tenemos 86% y autoestima baja un 14% autoestima media no salió nada y esto es de 0 entonces aquí vemos cómo se correlaciona porque ese 86% que dio de mujeres de alta autoestima entre las de muy alta autoestima y las de alta autoestima también tenemos que el deseo muy alto es la puntuación máxima y que el deseo alto es igual de 32 a 39 puntos entonces al sumar estas dos dan 81% y ese 81% al sumarlo con la media da 86% porque el 86% de las mujeres con alta autoestima entonces ahí vemos cómo van correlacionando fíjense que el 14% de las mujeres con baja autoestima es el mismo 14% de las mujeres con baja deseo sexual entonces bueno para hacer la correlacion y cumplir con el objetivo numero 4 y con el objetivo general de la investigación entonces tenemos que la correlacion entre autoestima y deseo sexual según Pearson que es este estadístico parametrico fue un compositivo muy fuerte 0,871 que se acerca a 0.9 lo cual significa que tiene un 99% de confianza y menos del 1% de mujeres entonces bueno aquí hice un resumen de las conclusiones y de las recomendaciones lo que hablamos 81.82% de las mujeres entre 31 y 40 años de edad esto correlaciona con el tema de que sabemos que la extensión de la pareja estábile será más o menos la tercera década de vida la mitad tiene un nivel de educativo de bachillerato que tenemos un 2% de contado y de 18% de un granitario la vivienda predominante apartamento seguido de casa la vivienda propuesta en la consulta de la edad 31 los hijos el tipo de relación de pareja predominante y concubinato la sumatoria de las hembras con actos de seguridad y la extensión similar como lo que lo dije antes la frecuencia sexual predominante y la media que eso también es interesante porque vemos que en la relación de pareja la frecuencia cuando es estable tiende a bajar o sea no es tan alta y vemos toda la simulación porque el 1% de la semra tiene esa frecuencia media los métodos de activación favoritos fueron el abortivo y el táctil sin rechazo sin actitudes negativas y ya con actitudes negativas de las hembras hemisual 23% negativas el olfativo 27 y la fantasía 72 se comprueba la hipótesis de la relación entre autoestima y deseos sexual y bueno mis recomendaciones básicamente son realizar investigaciones más exhaustivas en los estados variables o más sujetos de investigación investigar el autoestima en hembras adultas mayores o en los estados de deseos realizar investigaciones que incluyen armas variables y varones también sería interesante conocer desarrollar programas de orientación sexológica con énfasis en autoestima para hembras jóvenes con bajo deseo realizar talleres informativos sobre autoestima y deseos sexuales en la comunidad para ver el informe que se realizó la investigación y realizar hallar el formato al personal médico en el terratégio que yo creo que es informante sobre todo el personal de la economía entonces bueno eso ha sido todo por este resumen de trabajo de investigación y ahora estoy abriendo la investigación y el trabajo embargo res de estudio cuando de opponent entendemente Geschichte con respecto fundamentalmente en el tema de tu capacidad de oratoria en el... En la teoría que era en tu nivel de stuera en la distancia que dicen la persona no sale por la zona de cual y le muestra Gracias. Entonces vamos a empezar con la introducción, esta es una manera de que toma el punto de la prueba y pueda mejorar la investigación. En la introducción, eso quiere decir que debe hacer que es ampliar, ¿no? Tus variables son dos y el autoestima es una expresión de deseo sexual. En el bravo la presenta es muy cómoda, creo que va a ser una hoja. Entonces la idea es, como esta es la palabra, introducir la lectura, introducir su investigación. En la introducción se paga, se trabajó en el tema, regalación histórica, organización contigo, el interés que te llevó, los objetivos, etc. A obligar, porque es muy concisa en el concepto de redactar. Y te sugeres, no es verdad, en tercera persona o en personal. Porque en total, en el mismo programa, en el libro, trabajó por experiencia en la introducción. Sí, porque yo dejé esa parte más de la caracterización más amplia con la teoría del problema. O sea, además, lo ministro y el ministro tiene razón, sí. Exactamente. Exactamente. Esa es la razón para la vista de la universidad científica y no se permite como una reflexión personal. En cuanto al tratamiento del problema, y lo demostramos acá, lo presenta bajo un enfoque muy racional. Lo utilizas a nivel macro, meso y micro, pero utilizas muchas terminologías en un premio interno tan termino. O sea, hay muchos conceptos, por ejemplo, ¿qué es el sexo? Ok. Que al identidad, vamos a bajar un poco más en la redacción en términos de no tan teórico, porque no teórico, lo trabaja como más teórico. Es mi sugerencia que puedes hacer. Y el único concepto es que lo manejas más adelante, sino irte más hacia la sexualidad humana, hablar bien del deseo, que hablar del objetivo, y trasladarlos también en el libro, como si llegues a hacer un presente. Ah, una pregunta especial, que me causa ruido, y no te voy a recargar un poco. En la página 24, lo colocaste aquí, tú hablas de unas cifras. O sea, tú viste al Centro de Medellos, en el Centro de Medellos, tú aspiraste a una disfuerza. Sí. ¿Cómo manejas esa disfuerza? ¿Con duda de diseñar? No, un empírico, una aproximación empírica. Porque como la inquietud estaba en el aire y era muy informal, que se manifestaba allí eso de que me siento bien, estoy, como dice uno, folclóricamente buena, me siento bien con mi cuerpo, entonces eso activa más mi sexualidad o no. Entonces yo quise aproximarme a ver que, o sea, ¿cómo ella consideraba mi caso? Entonces por eso se hizo sentirme esa pregunta. O sea, esas preguntas se hicieron para explorar. Para explorar cómo eran esas verbalizaciones y esas conversaciones informales. A ver, o sea, si en realidad ella consideraba que la autoestima relacionaba con el deseo. Cómo se consideraban, tenían su autoestima. O sea, yo no le dije, autoestima es esto, lo otro. Empíricamente el concepto que ella tenía es de lo que es autoestima. Entonces allí esa encuesta fue informal. O sea, fue una encuesta con cuatro preguntas. Cómo crea, ah, si usted está en una relación de pareja tal, porque eso me sirvió también luego para caracterizar más la muestra. O sea, para ver cuáles eran las que yo iba a explicar en el estudio. ¿Sí? O sea, mi experiencia mismo, trabajar en este párrafo, como... Es importante acertar que es comercial sostenida como trabajador. Ok. Porque a veces, en el perspectivo, cuando yo miraba el planteamiento, yo miraba cifras y hablábamos de las distintas, van a acontecer sus trabajadores. Y esos son los resultados de la descripción del planteamiento. O sea, trabaja en la reacción o es una aproximación para hacer la base y la cuartetera. Claro, claro. Por eso yo lo coloqué. Sí, déjenme ir claro que es una aproximación empírica. Que se hizo, este, no autoadministrado igual, porque como el tema de la sexualidad es dedicado, voy a preguntar a una persona como usted cree que está su deseo, ¿no? O sea, para evitarlo. Claro, claro. En cuanto a los objetivos, los que no detengan, trata de determinar la reacción y la palabra en cómo. No. Que determinar en cómo. Ok. Bueno. Ejemplo. Igual que el verbo, no sé si componerán al otro. ¿Achá? Ah. No sabía, pero podría ser otra otra la idea. ¿Achá? Sí. Sí. Ahí está. Ajá. Sí. hay que trabajar todos los que espero que puedan modificar el objetivo número 1 registrado y el objetivo analizar porque analizar el número de alto rato para analizar la relación que era relacionada a la mentira y el deseo sexual sería mi sorpresa en cuanto a su objetivo para ver que de algo, que tal, que tal un poquito en la parte del marco de hoy tú conoces constantes de entes o sea, aquí no me implica, perfecto y además de que en quien te aporta sería bueno que con lo que en quien te aporta eso no es excedente porque no presenta, pero en quien te aporta en quien está acá, pero para que te trabaja les supiero que como obra de que la investigación es otra que yo voy a hacer un instrumento y uno de los objetivos es el aspecto social de la condición de socioemográfica que debe utilizar la base geólica que es la condición socioemográfica no, ahí está en la tesis está lo que pasa es que yo no lo coloque ya en la presentación porque me va a extender mucho pero si está que son las que o sea, cuáles son los datos socioemográficos o la de los que vivienda pero la base geólica sí, sí, la base geólica es cortivo es cortivo es muy grande ok entonces es ampliar es ampliar la teoría de la condición socioemográfica ampliar los objetivos que lo pasan bien resulta que en la escuela de la UCE hay un libro que se llama estudio del caso sobre el proceso con asterio o el método de la FAP que hay un niño que tiene que ser sobre condición socioemográfica porque es una descubriable o algo que es humilde también autoriza ¿por qué no utilizaste el manual de salud mental del 2013 en el número 5? ahí está en la caracterización de deseo donde está la base teórica que habla de deseo sensual ¿el utilizaste del 2013? el de ICM-5 ok, pero yo digo que lo vi en 2004 no, no el 2004 es una una de las investigaciones que no está en los antecedentes sino que está en el MISO que habla que vincula deseo con autoestima pero cuando yo hablo en las fases teóricas de lo que es el diagnóstico de deseo sexual y contigo utilizo el de ICM-5 porque el trabajo de Romney-Beyson fue de 2005 y entonces el de ICM-5 toma el trabajo de Romney-Beyson para caracterizar el diagnóstico de deseo sexual y contigo que de hecho no lo llaman deseo sexual y contigo sino lo llaman así como que trastorno de interés y excitación o sea, porque lo unia o sea, unia en el tema de deseo con excitación de la edad ¿o qué es igual en el tratamiento con la piel en el tratamiento de la edad y en la instalación de CMO-5 ah, pero lo tomaste de deseo sexual hace la referencia que lo tomaste en el deseo sexual correcto colocaste en el tratamiento unas teorías que no las vi en las fases teóricas hablaste de 15 y hablaste de eso no está en la base teórica eso está en la caracterización del problema está en el anexo ¿y por qué lo que se te viene en las fases teóricas? porque las bases teóricas fueron las que me sirvieron para hacer las variables para desgranar y caracterizar las variables hasta los últimos indicadores que la permitieron hacer el instrumento esto simplemente es una caracterización de lo que es la preocupación por la sexualidad de la hebre en las primeras investigaciones que se hicieron bueno mira el enfoque de sí básicamente fisiológico versus sociocultural el enfoque A porque hablamos que la influencia sociocultural es muy grande en el tema autoestima y en el tema deseo también lo que la gente considera deseo no por relación a lo que nosotros como orientadores sabemos que es el deseo por la lámina maíz y eso también es un enfoque de la escuela viana con respecto a otras bases teóricas que no son de la escuela viana como me parece que la aporte de Mary Bateson es muy importante sobre todo por ese tema psicoemocional de satisfacción psicoemocional que no estamos pidiendo simplemente respuesta que la violencia sexual la tenemos en la lámina maíz en el enfoque viana entonces ahí le preguntaría igual a la orientada le preguntaría ¿cómo tú por qué tú te limpias con tu pareja que te hace activar a ti el ejercicio de la función sexual entonces ahí ella me dirá bueno mira cosas como lo que se ve en la teoría de Bateson o sea es como que me siento para sentirme bien para sentirme femenina para sentirme deseado o simplemente porque mira él es un buen padre él es un buen proveedor y aunque eso es una característica no sexual eso a mí me motiva a estar más receptiva a su avance sexual entonces me parece que es un gran aporte y por eso es que yo lo utilicé como base teórica porque yo sé que eso se escapa de la base teórica de Bateson y nosotros sabemos que Bateson es la base de nuestros trabajos como orientadores de sexología pero yo pienso también que la escuela tiene que tomar otras referencias para nutrirse y ese ciclo de la respuesta sexual que no lo vi durante la mayoría sino que lo vi por las investigaciones aparte me parece que traerlo y un lado con lo que nosotros sabemos que es un alto valor que hemos aprendido de mi alto de terapia de comido conjuntual vincular eso ya que nosotros no trabajamos con parvos ni trabajamos con medicamentos pues eso me parece muy bien ¿Usted me plantea qué es lo que que utilicen como orientadores o el enfoque y qué es lo que que utilicen como antenas ¿El enfoque era bueno hay que ver también cómo es la libertad si la libertad viene al problema de roles el enfoque que propone que es el rol si hay alguien que tiene que ir a porque a lo mejor no se entienda sexualmente porque ve que el esposo es infiel entonces la infidelidad es un realidad entonces la insulencia es que incorporan en la investigación el proceso de la persona de la persona de la persona porque tú vas a tener como orienta a un sexo lo que para ir culminando para responder a las compañeras que me llamó la respuesta eso entiendo tú y la exposición lo dijiste que tú vas a ser teórica fuerte de la autoestima es correcto entonces mi pregunta es ¿por qué no utilizaste en el 15% de los cobertos que son 48%? porque nosotros o sea nosotros no por lo que me dijo el profesor por lo que se ve la profesora Magalí nosotros no utilizamos posicionarios estandarizados sino tenemos que crear nuestro propio instrumento basado en lo que sabemos de metodología como el escala del índice para medir actitud para medir conducta eso es lo que nos interesa más sí o sea yo supe cuando por supuesto cuando estaba revisando la teoría de Copperfield que había un test de Copperfield de la autoestima y precisamente el que me pareció el más completo y es que tenía que utiliza que luego era hacer un análisis y extrapola en el manual de técnicas sexuales que no utilizan ok entonces claro yo creo que la misma pero la respuesta o sea la gente está transformando la publicidad en el 15% de la mesa la solución en el proceso de adaptación adaptada o sea de la 53 en realidad llevo un proceso de adaptación igual una validación pero no valiente porque tu teoría es Copperfield y si él tiene un test ya está analizado o tiene una medición y tiene una carrera de infancia de edad entonces como lo lo utilizan pero no se lo lo utilizan lo valiente pero no se lo utilizan que quedará independiente déjate una cosa en el tema del CEO también hay cuestionarios estandarizados hay una prueba de deseos sexuales cuantivos que utilizan médicos para saber cuando el deseo sexual y coactivo no es primario sino es secundario no es situacional a través de los mismos antecedentes porque muchas de las algunas de las utilizaciones utilizan tanto antecedentes como la caracterización del problema que tenía y las UCB pero me parece que tomar algo que hizo alguien en otro contexto que si bien lo pueden utilizar es estandarizado debería de salir para cualquier contexto en lo que lo haga con investigación o sea no tenía mucho sentido si manejamos cómo hacer escalaje y manejamos cómo hacer la metodología a la medida de nuestra investigación pero igual es un gran aporte para próximas investigaciones y para hacer algo más ¿qué te motivó? ¿cuál fue el interés que tu trabaja de este tema? mi trabajo es el tema de la mujer es de alta de larga edad mi tesis para graduarme en comunicadoras sociales tratamiento de la imagen femenina y los anuncios televisivos venezolanos o sea yo ahí trabajaba lo que era la imagen de la mujer y los robes que presentaban las cuñas en la televisión entonces cosas de la vida el trabajo me llevó a trabajar en el área de salud en las revistas los editores me pedían trabajos de sexualidad que muchos periodistas no se pedían hacer por el tema de abuso como yo voy a enfocar un trabajo de sexualidad en una revista que la lee en una gente que la espera sin que sea vulgar sin que sea excesivamente científico sin que sea muy académico que tenga picante para poderlo leer el sexo eso siempre es un tema que elimina interés entonces llevando y también escribo un libro de la educación para la mujer que se llama Femenino en el 2015 el siglo XI yo sabía que el deseo y por lo que estudiaba maestría el deseo es eso o sea es una condición interior es una condición que tiene múltiples variables es una condición que cuando llegue el orientado va a ser difícil difícil o rentadora de abordar de tratar entonces nosotros como orientadores estamos formados en terapia con el líquido puntual no podemos medicar no podemos tomar en cuenta o sea si tomamos en cuenta que si la mujer es joven tiene la menopausia o en qué etapa de su desarrollo está que eso puede afectar el deseo pero esos son factores modificables nosotros ahí no podemos modificar nada en la edad de la consultante no podemos modificar sino los externos los instructores externos del deseo vamos a ver cómo es ese deseo sexual cómo yo lo puedo trabajar a través de la autoestima porque lo del tema de la autoestima es tan muy presente la mujer venezolana de chiquitica cuando una niña nace y dice va a ser la próxima mi nena y suelo y a mí me pasó que yo crecí siendo la gordita del salón y yo tenía la primita y le decían ay ella es linda ay no y es la gordita sin falta y eso me dio conflictos de personales emocionales el desarrollo de mi autoestima como niña y luego como adolescente claro que después uno lo supera llegando a la UTE y con lo que uno aprende y con aproximaciones a terapia también pero qué tal si nosotros ahora o sea yo que viví eso que ahora estoy en el rol del orientador yo puedo simplemente con algo que puedo modificar o sea modificar o enriquecer porque sabemos que se modifica solo por las experiencias porque todos me lo dicen pero si yo le cambio a esa mujer la narrativa sobre su experiencia porque a lo mejor la mujer con una mala experiencia sexual o una mala experiencia en su crecimiento en su desarrollo en su proceso de desarrollo sexual funcional pero si yo a esa mujer la llevo a que ella reconstruya su historia de otra manera y eso me modifica el deseo de ahora de ella como adulta y está padeciendo una situación de deseo sexual con algo activo en su matrimonio en su pareja y tiene un grado de malestar importante entonces mira me parece que es un área terapéutica poco explorada también porque la mayoría de los trabajos en sexología son de discusiones muy puntuales y entonces si el deseo es lo más misterioso es lo más difícil bueno fue todo un reto o sea hacer la investigación no fue para nada fácil empezando por los accidentes que fue súper difícil construirlo y el profesor ministro sabe que cada quien le entregaba un avance y me decía pero buscan cosas muy nuevas que estaban haciendo en Alemania y en Inglaterra sobre ese tema pero no fue fácil conseguir esos escalones para poder caracterizar este problema entonces yo pienso que si solamente este hallazgo de que las dos correlacionadas sabemos que una muestra muy pequeña en un contexto reducido es aquí en Venezuela pero si eso sirve para que las investigaciones más grandes se hagan y para allá yo como orientadora empecé con este pequeño inicio saber que yo puedo aplicar mi terapia cognitivo conjuntual y todos estos enfoques y ambos que ya manejamos para llevar esa consultancia a tener una mejor calidad de vida un individuo biopsicosocial a través de una sexualidad sana más entera que viste que viste que viste lo que me llevó a desarrollar esta gracias 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 bueno si no tienes un club de fans sí ahí está acá sí bueno saber creo que el profesor nuestro antecesor ya abordó bastante en el evento yo de verdad quisiera redundar en algún que el que el y que tiene que ver con los metodológicos y como bien sabes y lo aprenden en la en la maestría la investigación los elementos metodológicos también está toda la investigación este quiero inicialmente felicitarte y felicitarte por ser parte de este proceso creo que te lo decía al inicio antes de el programa de defensa que desde el primer momento de ser una persona bien disciplinada bien organizada bien este segura sobre todo la seguridad de lo que vas a investigar es un punto de partida bien importante para el investigador y te felicito para no por mantenerte y haberle hecho el tiempo verde porque culminar este no para todos los maestrantes y bien valga la la el comentario para todos los compañeros que están aquí haciendo su maestría este no todos los maestrantes logran culminar en el tiempo y este su trabajo de investigación conjuntamente prácticamente seguida de culminar la carta académica entonces de verdad les felicito y confío en que este me hace monitoreado por una excelente profesora la profesora Alicia y de la mano con la profesora Norma logren llegar a feliz término su trabajo de investigación y se creo que esto ha sido una excelente experiencia para ellos esto bueno y luego felicito todo lo que tuvo que en los países tu seguridad y la acción que le diste a toda tu defensa hay aspectos en el trabajo escrito que ya lo comentó el profesor Ángel no voy a recordar de eso porque ya está en las observaciones que te voy a enviar pero bueno hay el evento como te dije al principio que siempre el trabajo es fácil de mejorarlo de optimizarlo y que realmente reduce no solamente en esos propósitos que tú te planteaste y que lo acabas de reafirmar ahorita como puedes mejorar la vida de de nosotros las mujeres porque si siento que hemos sido un sector bien en muchas ocasiones invisibilizados sobre todo en el tema de la sensualidad y yo de verdad valoro todos estos trabajos de investigación que se hacen primero para visibilizar situaciones que a veces quedan no quedan al estudiante y por otro lado dar alternativas opciones que nos permitan a todas descubrir cosas nuevas de verdad para mí tu investigación fue un elemento que nos usó a reflexionar sobre muchas cosas vividas en lo personal y a través de compañeras de trabajo de amigas de vecinas que a veces uno dice wow Juan oprimida estamos a veces por no reconocer nuestros derechos sexuales entonces te felicito por ello en relación al comentario que sea profesor si creo que tengo que hacer este comentario puntual en relación a los efectos metodológicos en el uso de los instrumentos estandarizados creo que bueno también hubo una interpretación inadecuada y creo que el profesor lo comparte conmigo porque hemos sido hemos acompañado diversas investigaciones y cuando el maestr le plantea la posibilidad de usar un instrumento estandarizado nunca se le ha dicho no se puede si lo lo que decimos es que lo que debe tener una correspondencia directa con el cuadro de variables si se ajusta a todos dimensiones indicadores o indicadores vale utilizarlo y justificarlo o fundamentarlo teóricamente la investigación creo que esa es una aclaratoria importante porque puede ser que alguno de los compañeros muy presentes estandarizados de instrumentos estandarizados y digan ay no ya no voy a poder no si se puede siempre y cuando responda a todos los elementos o las categorías y sus categorías que están presentes en el cuadro de variables que es lo que en definitiva permite operacionalizar tus variables entonces no voy a medir algo que no tengo previsto así que en el instrumento estandarizado algo que no tengo contemplado es el instrumento el indicador entonces es válida la aclaratoria fíjate tú hiciste el instrumento a mí en particular me gustó bastante el instrumento porque fue las preguntas fueron bien puntuales bien precisas de hecho yo decíame cuando estaba revisando ya el trabajo final porque bueno yo fui haciendo las revisiones parciales de tu trabajo y siento que de verdad fuiste dando saltos cualitativos importantes en lo que fue tu primer papel de trabajo que recuerdo que al principio me tocó revisarlo oralmente es un video que estoy haciendo por el canal de YouTube para ver una experiencia excelente porque a veces lo que escribimos es diferente a lo que expresamos y es importante revisar eso que a veces no creo que yo eso es lo que yo dice si no pero no creo que para mi la experiencia de que ustedes subieran a un canal de YouTube su su fue fabuloso porque además le sirvió de de ensayo para su defensa final fíjate yo cuando revisó el instrumento me preguntaba ¿se da que Isabel piensa o tiene previsto seguir aplicando este instrumento en otro espacio en el mismo espacio o en otro espacio para seguir de alguna manera validando esos resultados que obtuviste inicialmente profe de verdad que yo no lo he pensado pero ahora o sea viendo las recomendaciones que coloquen yo pienso que el instrumento puede servir de base para ser modificado en otros contextos y ser aplicado a varones y ser aplicado a mujeres con otras edades o sea yo pienso que si se presta para eso o sea yo hice mi tesis de de pregado hice una matriz de análisis de contenido allá también o sea había no se utilizaban los instrumentos estandarizados y me obligaron prácticamente a que hicieran yo y esa matriz de análisis de contenido se utilizó para hacer investigaciones en publicidad de la imagen de hombres de la imagen de niños de otros contextos y otras cosas entonces bueno si puede ser un aporte de verdad que me siento súper complacida que lo haya visto con esa coherencia además que el alfa de tromba da esa confiabilidad interna que yo nunca había aplicado yo nunca había aplicado estadístico eso eso es estadístico yo cuando hice mi tesis de pregrado hice la suma casi que manual le tenía pavor al SPSS y lo confieso aquí porque es que de verdad y por como por un defecto profesional nosotros los comunicadores vemos una sola estadística el primer año y eso pasamos así como que vaya terminó y ya no quiero ver nunca el número o sea es como una formación profesional en ese sentido y en esta tesis si tuve que aplicar con estadístico y ir paso a paso con ese tema de la confiabilidad interna que yo no lo había aplicado nunca en la alfa de tromba inclusive una paramétrica que fue la de Pearson pero pude haberme quedado con la descripción de autoestima y deseo y no vincular a las dos pero quise darle un nivel más alto para ver si en realidad correlacionaba aunque fuera con esta muestra tan pequeña pero de verdad que creo que sí que si el instrumento mire es un aporte para otros maestrantes o para otras tesis en el futuro de verdad que yo súper confesía de que puedan ser utilizados en otros contextos y no vivimos con investigaciones más amplias porque creo que si que esa fue una de las limitaciones que la muestra es muy pequeña en un sitio muy específico y hacer una investigación como esta en un contexto muchísimo más amplio de repente en un hospital que tenga con pacientes o con pacientes de un servicio de sexología inclusive aquí mismo o sea podría dar como mayor de cómo se relacionan estas dos variables y cómo es también la expresión de sexología y la práctica en más mujeres que solanas las observaciones los detalles porque siempre hay detalles de los abacos y acá por el poder perfecto bueno muy bien Isabel de verdad te felicito por tu capacidad de expresión ok es muy claro en lo que expusiste sin embargo quiero hacer algunas consideraciones y estoy generalmente de acuerdo con lo que los profesores presentaron pero quiero hacer algunas consideraciones tanto en el trabajo escrito como que se relacionan con tu presentación siguiente hay muchos elementos conceptuales ok que hace un semestre por la teoría donde tú estás explicando entonces ¿qué implica eso? cuando tú haces la explicación queda en el aire o queda según el juego y cuáles son las teorías en las que realmente se está sustentando lo mismo pasa con los antecedentes la forma de organización está unos en una parte de la presentación otros en otra área de la presentación y entonces eso no te permite purificar esa idea clara sobre los antecedentes claro pero aquí eso tiene su explicación sí yo entendía que no te lo he dedicado cronológicamente de que no tenían esa esa relación que unos eran de años vamos a decir 10, 12, 15 años y otros eran más recientes sin embargo bueno hay que realizarlo ok otro aspecto fundamental que creo que deben realizar en el trabajo es el planteamiento del problema ya el profesor lo ha dicho pero no se ve con claridad el problema o mejor yo le diría simplemente el problema no está presente ¿por qué no está presente? porque han hecho una descripción de diferentes teorías consejos del deseo sexual y no realmente el que inscrito acaba de dar como cuál es la situación problemática en el micro en el micro la situación problemática está en el micro lo que pasa es que claro como el proceso investigativo es deductivo pero general a lo particular por eso es que a ver es un proceso no solamente es deductivo circular o sea es un proceso de que yo tenía esta inquietud había este problema en este centro de salud yo me acerco con el espíritu pero al mismo tiempo ¿de dónde viene él? entonces me remonto a esa teoría que describe y caracteriza de lo que ha dado particular muy bien Isabel excelente y eso es excelente porque eso es lo que se tiene que hacer tú tienes que ver tu fenómeno estudiar buscar la teoría para ver qué dice la teoría sobre ese fenómeno del cuerpo entonces tienes que mirar pero a su vez tú tienes que mirar si realmente eso es un problema a nivel mundial o sea qué qué destinaciones han hecho sobre eso ok qué qué organismos han trabajado que te hagan investigaciones en diferentes países porque de pronto un investigador te está trabajando con una sola muestra una sola muestra una sola muestra eso no es suficiente hay investigaciones que por ejemplo te unen varios países y ya vamos a hacer la explicación te unen varios países y tú dices wow eso es un problema es un problema es un problema en Europa en cualquier continente es un problema en Asia es un problema en América es un problema en Venezuela y es un problema en el ánimo local donde yo lo estoy investigando ok entonces allí afinar eso eso es lo que es afinarlo dentro del plan de avión pero fíjense una cosa en el antecedente poneme un poquito para ver el último antecedente que es el más reciente de 2017 no esto no esto aquí se hizo esto se hizo con una muestra de 1.359 mujeres en España y esto se hizo un estudio de un instituto sociológico está en en el Trabajo Tito entonces aquí o sea ya en nivel de investigación la problemática es sociológica o sea se quieren ver las dimensiones sociales de este tema relacionado con el deseo de las mujeres menopáusicas inclusive ellos caracterizan menopáusica con menopáusica pero es menopáusica excelente Isabel eso que tú estás diciendo que luego lo explica tienes que explicarlo es ¿está bien? ok bien son excelentes que el resultado ok pero que pasa este dato tiene una interpretación ¿qué significa? y eso se tiene que ampliar tanto en el trabajo físico ya en tu presentación existe muchos de algunos elementos que son importantes pero deben ampliar ok por lo demás Isabel de verdad y muy bien gracias tiene que hacer una pregunta me faltó la pregunta porque porque tu tu defensa oral es todo excelente como bien lo hemos planificado si de verdad no hay un detalle que yo te invito a revisarlo y y a mejorarlo si es posible y es cuando vas señalando todo lo que vas diciendo entonces lo voy a hacer como el dedo lo vamos haciendo el dedo y incluso a veces me pasaba que empezaba a leer pero después me quedaba con el dedo ok entonces evitar porque para eso está la lámina y se supone que todo lo que estamos acá lo estamos viendo y somos leyentes claro estamos leyendo lo que estás diciendo entonces no hace falta seguir señalando palabra por palabra porque a veces no era que señalaba la lámina sino señalaba que iba así ok ok eisabelle vamos a dar la palabra al doctor al profesor listo cerca para que a que siempre digo de principio porque la experiencia fue bastante interesante y un reto como tutorial es un reto agradable los errores los defectos son nuestros muchos son más de los que los otros voy a hacer comentarios que tampoco son para levantar posturas porque decimos que aquí nosotros yo soy profesor de metodología de la gente en otro lugar que no usar el uso de instrumentos estandarizados si yo estoy tomando más interés en tu arte de ciencia y aquí saben sin saber hacer un instrumento ellos tienen que hacer un problema para tu investigación después dicen aquí de usar el problema que era analizado y lo otro es que el instrumento es analizado valida la investigación al cual yo lo que estoy construyendo con su instrumento valida esa investigación y ese instrumento pero yo lo que quiero es validar mi investigación es mi instrumento que tú acabas de decir si será que tu investigación y mi instrumento que era usado por otra persona para validar tu instrumento y tu investigación entonces fue interesante ver que es válido el uso de instrumentos estandarizados porque nos facilitan el tiempo nos facilitan muchas cosas y ya viene un ensayado y cuando yo comencé a ver los antecedentes y a ver las investigaciones yo veía que había muchos instrumentos estandarizados pero muchas veces la idiosincrasia en esos instrumentos la realidad el año la época y para el cuarto no va aplicado entonces el deseo voy a llevar a lo que esté el deseo sensual que es un elemento bastante multidimensional no solamente que implica lo fisiológico y lo biológico sino que a lo social y tal un contexto para eso estas investigaciones de cofre en relación a lo que está lo que estima que también tiene que ver con muchos elementos multiculturales entonces fue hecho para un grupo en un determinado grupo social pero en ese grupo social hay investigaciones son variables intervinientes en relación a lo que sería el manejo del tiempo y el elemento del problema yo no lo digo para justificar generalmente yo soy controversial que tengo yo generalmente no investigamos para desarrollar un problema empezamos a gestionar para completar un vacío teórico que hay hay un vacío en el deseo aquí tenemos un vacío teórico porque estamos investigando aquí de hecho nosotros vamos a estar validando cuando esta investigación es la valencia misológica que todavía está en el estudio está en la comprobación esta investigación ayuda a validar un elemento de la valencia que no está acá de otra visión que usted va a estar interesando que a pesar que ella tiene 35 años de la valencia fisiológica aún todos estos estudios están reforzados más que un problema podría no ser un problema yo puedo impedir simplemente eso de la de la de la y tampoco yo puedo hacer una investigación simplemente de la curiosidad científica entonces es un elemento de cómo de hecho eso de la curiosidad científica y yo pudiera decir que es el punto de partida de la investigación porque siempre ha existido esa idea cuando empecé a ver aquí lo que era el deseo lo que era la cualidad el deseo sexual como cualidad que se incluye en el proceso de la función sexual o sea existía esa curiosidad pero entonces el funcionario como nosotros aquí en metodología siempre es una estructura por supuesto es una estructura importante y yo soy la profesora ella eso es que la metodología es circular y no sé ya yo creo que vamos vamos ya viene desde lo que llama metodología y no no tenemos una tesis así inscrita podemos hacer una heurística pero si da una tesis y ya está y ya y si va a presentar el mapa ok porque si yo voy a decir lo mismo que escribió con la metodología yo tengo que venir aquí a presentar la metodología y la ciencia van a ver a veces las duras con relación a lo que sería como se plantea porque hay hasta combinaciones cualitativo y hay el uso hay el discurso en la presentación hoy en día de un perfecto cualitativo que hace a los positivos totalmente a los positivos siempre les toca cuando tú ser yo y mi experiencia y mueren ahí pero ese todo y a los cualitativos a los cualitativos no va a ser bueno cuando uno se encuadra en el estadístico y encima en el proceso que yo le dije que yo no hay trabajo con estadístico y yo ve como una ciencia social que es más cualitativa y de hecho de los de los trabajos del piso el que más se parece a mi estilo de formación es el de chereíco que es más psicológico e interpretativo como una etnografía más que un trabajo comunicativo o sea yo sé que mí tenía que atener a ese marco o sea ese marco metodológico que era la metodología condicional que tenía que ser medible todo y llevar actitud que también actitud es bastante lo que uno llama actitud o conducta pero quizás más actitud que conducta pero aquí yo una cosa muy subjetiva porque de repente yo desde mi referente sociocomputal desde mi condicionamiento desde mi mapa mi escala desde mi referente yo puedo ver con una actitud positiva y otra persona la puede leer esa misma actitud como negativa es un poco efectivo exacto pero no no sé cómo llevar eso una escala del índice que sea cuantitativa y cómo un universo una muestra de mujeres me vaya a entender ese mismo instrumento y todas vayan a caracterizar su autoestima que también es una variable subjetiva porque ese era el gran debate paradigmático que tenemos morida porque realmente yo particularmente y coincido con Guito yo respeto oposiciones y son varias porque hay una que también hay una que no ha dicho y de hecho cuando yo comencé a trabajar aquí lo comprecé muchísimo con Guito cuando uno dice que tiene que ser así que tiene que ser y eso a mí me costó mucho porque bueno yo he venido trabajando bastante con eso con ese paradigma emergente y que ha venido a dar la respuesta a muchos aspectos que el paradigma positivista dejó de ser este no y no hoy estamos desconociendo los aportes importantísimos que había dado al a la ciencia porque aunque la mirada sea cualitativa no deja de ser científico que a veces uno piensa que es muy subjetivo yo me estudié estaba leyendo un libro de autología del lenguaje que estaba creo que en FAO que nosotros lo vimos por una tarea de PNL pero como yo me formé en Conchi también entonces me puse a leer el libro de Echeverría que lo tenía y tú ahí te das cuenta que la filosofía cartesiana del siglo XIX eso ya como que no aplica a esta sociedad la información a esta ría global más global de esta inmediatez en los contenidos es como difícil escasillar el conocimiento es como separar mente y cuerpo es como decir mente y cuerpo pero nosotros aquí sabemos que mente y cuerpo son una entidad una unidad que se relaciona y que la salud no es solamente física sino también es psicoemocional es social es biológico o sea tiene muchos componentes entonces sí o sea diseccionar eso o sea esos fenómenos tan complejos y convertirlo es una investigación que sea medible que sea cuantificable que sea suscita también porque y que los mates exigen que tú estás aunque tú eres parte tú estás fuera no ahí es donde se ven precisamente las posturas de la investigación porque entonces una investigación que por sus variables quisiera ser cualitativa la encasilla en un marco cuantitativo entonces parece que tú eres apretada 5% y es la sensación que hay esa investigación una camisa de fuerza una camisa de fuerza eso es lo que se siente cuando eres pero lo hacen muy bien porque además tienes un manejo de la teoría excelente y eso te ayudó y eso te ayudó muchísimo pero se siente en la investigación atrapada amarrada ¿ok? así sea cualitativo también lo cualitativo también lo cualitativo también lo cualitativo es donde el jurado cualitativo es cualitativo y que le manda a la gente y no puede ser ya tratamos hasta más exacto y es cierto esto y le damos de por favor para hacer la gente de esta disceración que tú eres más de nosotros somos un metólogo acá y nosotros acá lo que es el sitio y sí siempre que que es salida deberían dejarla acabando para estar y Gracias por ver el video.